La premisa argumental de Neo, The World Ends With You, no difiere mucho de lo que vimos en la primera parte. Un joven y su mejor amigo acaban envueltos en un retorcido juego mortal que tiene lugar en Shibuya, uno de los barrios más icónicos de Tokio. Para sobrevivir, no les quedará otra que superar una serie de pruebas y acumular todos los puntos que puedan mientras intentan desentrañar la verdad que esconde esta extraña situación de la que aparentemente no pueden escapar. Para complicar las cosas más todavía, seremos completamente invisibles a los ojos del resto de habitantes de la ciudad y nos tocará luchar contra los ruidos, unas misteriosas criaturas que no dudarán en hacernos frente a la mínima oportunidad que tengan. Es un título que da muchísimo peso a la narrativa, por lo que podéis esperar constantes y largas conversaciones que van desarrollando una historia que nos está pareciendo muy entretenida y que ha captado nuestra atención en varios puntos. En lo que respecta a su jugabilidad, a grandes rasgos es un juego que sigue paso por paso las enseñanzas del original, por lo que deberemos movernos por la ciudad superando los desafíos que nos propongan, desbloqueando nuevas zonas y escaneando nuestros alrededores en búsqueda de ruidos a los que enfrentarnos y personas a las que leer la mente para obtener nuevas pistas. Sí, ahora todo tiene gráficos 3D, pero las cámaras siguen siendo fijas y la estructura apenas ha sufrido cambios. Existen algunas novedades, como el hecho de que nuestros compañeros tengan habilidades especiales que tendremos que usar para explorar y avanzar, pero de momento nos está pareciendo un añadido un tanto anecdótico que transmite la sensación de ser un mero trámite adicional en vez de algo que realmente aporte valor y sume el conjunto. Lo que sí que ha recibido una completa renovación en su sistema de combate, ofreciéndonos unas batallas en tiempo real en entornos tridimensionales. La primera y más importante diferencia radica en el hecho de que esta vez podremos controlar a más de dos héroes a la vez, por lo que los enfrentamientos son un tanto más multitudinarios. Eso sí, no os penséis que esto hace que las luchas sean más complejas, pues solo podremos usar un poder por personaje que dependerá del pin con el que equipemos a cada uno. A su vez, cada pin tiene un botón asignado para ser utilizado, algo que deberemos tener en cuenta cuando los distribuyamos entre los miembros de nuestro equipo, ya que si, por ejemplo, equipamos a dos de ellos con pines asignados al botón cuadrado, solo se activará uno cuando lo presionemos. Por supuesto, después de varios usos de un pin, nos tocará esperar unos segundos para que se recargue y podamos volver a desatar su poder. De esta manera, nuestra prioridad durante los combates será pulsar los botones asignados a los pines para lanzar nuestros ataques e intentar realizar combos con los que maximizar el daño, aturdir al rival e incrementar nuestra barra de especial, gracias a la cual podremos desatar un poderoso ataque conjunto entre todos los integrantes del equipo. Lamentablemente, las primeras impresiones que nos hemos llevado de este nuevo sistema de combate no han sido del todo positivas. El caos en pantalla es constante con los cambios de personajes que realizamos cada vez que pulsamos un botón, y no nos hemos podido quitar de la cabeza la sensación de que únicamente estábamos aporreando botones sin orden ni concierto mientras todo moría a nuestro paso. La esquiva solo la hemos tenido que usar en el último jefe de la demo, y de momento, la única estrategia que hemos visto es la de preparar bien los pines antes de cada batalla para seleccionar aquellos que sean efectivos contra las debilidades de las criaturas que se nos pongan por delante. Por supuesto, estas dos horas que hemos jugado no dejan de corresponderse con el tutorial de la aventura, así que queremos darle el beneficio de la duda y confiar en que los combates irán mejorando a medida que avancemos, ganemos en opciones y se vuelvan más exigentes. En lo que respecta a su apartado gráfico, cabe señalar que se trata de un juego discretísimo a nivel técnico que no destaca ni por sus modelados, ni por sus efectos ni animaciones. Una papeleta que salva su genial dirección artística, con una personalidad marcadísima, buenos diseños y una puesta en escena fantástica, especialmente a la hora de presentarnos sus secuencias narrativas. Finalmente, comentar que la banda sonora es simple y llanamente espectacular. Neo, The World With You, apunta a ser una secuela mucho más conservadora en su desarrollo y estructura de lo que podría parecer en un principio, pero sigue teniendo ese algo especial que tanto nos gustó del primero a la hora de sumergirnos en su universo y captar nuestra atención. Si bien hay ciertas cosas que no nos terminan de convencer y que nos generan muchas dudas, como su sistema de combate, queremos darle un voto de confianza hasta que podamos hacernos con su versión final y profundizar en todo su sistema, ya que es innegable que tiene potencial. Simplemente, necesitamos que nos lo demuestre para terminar de convencernos. ¡Tiense a la de 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 la Mendoja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!